La choza de Hanal Hatun se siente como un horno. Vive en uno de los sitios más calurosos del planeta. Las temperaturas en el sur de la provincia de Sint han superado los 52 grados. Sin electricidad ni un refugio apropiado, Hanal está expuesta a un calor extremo, peligroso para el cuerpo humano. Tengo que aguantar aquí el calor. No hay ventilador y tengo que soportar esto en mi choza. El sol quema, el calor nos está consumiendo. Pero, ¿a dónde ir? En Pakistán, un 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Por eso, pese al calor abrasador, muchos no pueden permitirse quedarse en casa. Tenemos que trabajar con este calor, no hay de otra. Tenemos que trabajar y alimentar a nuestros hijos, tanto si hace frío como si hace calor. Esta ola de calor extremo en Pakistán se produce tras el abril más lluvioso desde 1961. Los expertos atribuyen estos fenómenos extremos al cambio climático, provocado por la acción humana. En 2022, las inundaciones en Pakistán dejaron una gran parte del país anegado y causaron pérdidas económicas millonarias. Si se invierte en medidas de adaptación, Pakistán podría prepararse mejor ante los efectos del cambio climático. El gobierno de Pakistán está haciendo lo posible para mejorar los sistemas de predicción y alerta, fundamentales para evitar la pérdida masiva de vidas. Pero insisto, si vemos el impacto de la crisis climática en las comunidades, es obvio que hay que hacer algo. Los científicos advierten que la capacidad de adaptación tiene límites. Pakistán es responsable de menos del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si no hay una reducción significativa de las emisiones globales, países como Pakistán seguirán sufriendo las mayores consecuencias. ¡Gracias!